No me estás oyendo, ¿verdad, cabrón? Yo no falté a mí, mamá, bicho. Me llaman, cabrón. Róncame con pa' un pa' que tú veas, cabrón. Te lo estoy diciendo, mamá, bicho. Yo le quiero ni un mensaje, mamá, bicho. Ni una foto, mamá, bicho, a mi mujer, cabrón. Te lo estoy diciendo, bicho. Se busca un sujeto que asesinó a otro hombre en Carolina. La oficial Carla Millán, perteneciente al CIC de la zona de Carolina, juntamente con el fiscal, iniciaron una investigación sobre un suceso en el que resultó asesinado un hombre que tenía 36 años de edad y quien respondía al nombre de Carlos Misael Clemente Rosario. Durante la mañana del día de ayer, suceso ocurrido en Carolina, en la urbanización Villafontana, a los alrededores de la escuela Gilberto Concepción de Gracia, en la autopista Sánchez Osorio. Lo que comenzó como una discusión por unas alegadas fotos en que el victimario le mandó a la esposa de la víctima, terminó en un asesinato, luego que el sujeto ofendido lo bloqueara en plena vía pública y tratara de golpearlo con un bate, sacando el otro individuo una pistola y asesinándolo frente a la escuela. Joven asesina a su suegro porque éste lo regañó. Durante la tarde del día de ayer, un sujeto de 21 años de edad, quien laboraba en la pizzería de su suegro, le colocaron cargos como culpable de asesinar a su suegro el domingo durante la madrugada, como resultado de una discusión provocada por un regaño. El joven fue identificado como Julián Maizonet Sorando. El fallecido padre, de 49 años de edad, fue identificado como Joel Di Pietro. Supuestamente, estaban en una discusión con el novio de su hija, que inició en la cocina de la pizzería y continuó hasta el frente del restaurante, porque el joven se le había caído una pizza que recién se había cocinado. En San Juan, en la zona de Santurce, en la calle Serra. De acuerdo con los testigos, el chico cargaba un arma de fuego, para la cual no tenía papeles y le disparó a su suegro dos balazos que le provocaron la muerte. La pistola usada fue encontrada en un vehículo Toyota Tacoma, que el chico dejó en el lugar del crimen abandonado. Los oficiales de la unidad policial encargada de investigar los homicidios lo capturaron el día martes y fue presentado el día miércoles. Capturan a un sujeto buscado desde inicio del año por violencia doméstica. Oficiales de la unidad policial de inteligencia encargada de los arrestos en Aguadilla capturaron el día de ayer a un sujeto de 34 años de edad, identificado como Michael Acevedo Cortés, el cual tenía una orden de captura por violencia doméstica y por violar la ley de armas. El día 12 de enero, en los tribunales de Aguadilla, se le colocaron cargos en ausencia a Acevedo Cortés por los cargos ya mencionados por un suceso donde la víctima explicó que este sujeto tenía un patrón de maltrato continuo y amenazas cotidianas hacia ella. Este sujeto estaba en la lista de los 10 más buscados. En la zona de Aguadilla. Y el juez Orlando Áviles le impuso una fianza de 200 mil dólares, la cual no pudo pagar, siendo confinado en la prisión de Ponce. Escucharas. Te informó Mundo X News.